¡Vamos, vamos! ¡Oh, yeah! Yo sé que la gente piensa Que los hippies son carotas Vivi no le sinvergüenza Merenulo y grifota Unos niños de papá Que ahora quieren ir de guay ¡Paparapapapá! ¡Poi, pues son lo que hay! Mira si soy cara dura Que hasta abandoné la empresa Cuando vi que es la cultura La mayor de la riqueza Merenudo y sin embargo Aunque no sirva de nada Yo prefiero el pelo largo Que la cabeza rapada Y no me importa que me digan Que yo soy un viva la vida Porque vivo sin compromiso No me da vergüenza ninguna vida Tengo nada más que una Yo no creo en el paraíso Para mí es mucho más carota El que me acusa de grifota Con la baba llena de whisky Soy Lo que tú quieras que sea Pero sin vergüenza Ven, 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 sanos hoy Cuando veo en esta tuerca humanidad Tantos crímenes sin nombre De sinvergüenza ni hablar Me da vergüenza de ser Un hombre No me da vergüenza de ser